Viviendas improvisadas con lonas y plásticos, andadores llenos de hojas secas, tierra y polvo por todas partes. No, no es ningún campo de refugiados, se trata de los damnificados del multifamiliar de Tlalpan. Una especie de ciudad perdida dentro de la metrópoli, de la ciudad más importante del país, del corazón de la república. ¿Por qué permanecer en este campamento y no ir a un alberto? Bueno, porque se requiere presencia, sobre todo al pie del edificio y nuestros anfitriones nos lo permiten, nuestros vecinos de 60 años nos lo permiten. Y permanecemos aquí para crear un estado de presencia y buscar la solución que no cree otra vez muertes innecesarias. A cinco meses del temblor del 19 de septiembre, todo se ha estancado. El tiempo transcurre sin las noticias que quieren oír. Reconstrucción. ¿En qué departamento viví? 4C. ¿En qué distrito? En el 4C número 36. ¿4C número 36? ¿Y usted? Claudia Fabela Pérez. Me estaban comentando que ustedes se fueron a querer a San Juan del Río, efectivamente. ¿Aquí en la ciudad no les alcanzó los 3 mil pesos que les mandaron? No, no, no. Están pesadísmo de las ventas, estaban hablando de 5 mil para arriba. Entonces, no alcanzó nada. Y como vive un hermano ahí en San Juan del Río, o sea, yo no quería que mis papás estuvieran aquí viendo todo esto porque se estaban deprimiendo bastante. Y entonces le dije a Mauricio que él se los llevara. Y entonces ahí estuvieron mis papás. Y resulta que después de un mes de estar allá en San Juan del Río, le detonaron unos dolores a mi papá. Y empezamos a, bueno, lo empezaron a checar allá en San Juan del Río. Y resulta que tenía ya cáncer. Y entonces falleció en Messi, México. ¿Qué tipo de ayudas han recibido de los gobiernos? Realmente, no, pues esos se acabaron. O sea, cuando estuvo dando el gobierno la ayuda de la renta, pues de alguna manera sí ayudaba, amortizaba un poco. Pero pues ahora realmente no hemos visto mucho. Entonces, hemos tenido más apoyo de los vecinos, de la gente, que no tiene nada que ver con el gobierno. Entonces, realmente sí vemos que no ha habido el apoyo que nosotros quisiéramos tener, ¿no? O sea, realmente están entre dime y te digo. Y entonces están buscando que nosotros como unidad nos estemos separando, que nos estemos peleando. Entonces, ha habido muchos problemas internos que no entiendo y realmente que no veo coherencia ni lógica. Porque realmente lo que queremos es una ayuda y una respuesta. Que apenas, por ejemplo, apenas se nos dio el dictamen después de cinco meses. Son los rebeldes, los olvidados del gobierno capitalino porque se rehúsan a aceptar las condiciones que les brindan para ayudarlos con sus viviendas. Para construirles nuevamente el edificio que cayó, el terreno tendrá una redensificación de 30%. Es decir, les construirán más departamentos de los que tenía. ¿Cuáles son sus necesidades más fuertes en este camino? Pues ahorita el agua, el baño. Este, ustedes saben, antes nos bañábamos diario. Ahora, yo creo que una vez a la semana. Porque nos vamos a un hotel que nos cobra 232 horas. Y entonces aprovechan para bañarse ahí. Sí. Y más, porque tengo nietecitos chicos, más chiquitos. Ahorita no están. Y bueno, ¿y cómo usan el baño? Sí. Ah, el baño, nos trajeron unos baños públicos. Pues ahí. Sí. Aquí se encuentran adultos mayores de ojos tristes, jóvenes impetuosos solicitando demandas y niños enojados jugando a la normalidad. Pues, para mí, creo que tomar la decisión más fuerte en los primeros días, organizar a los vecinos, dado que nos estaba requiriendo el propio espacio, una lucha por él. ¿En qué sentido lo estoy diciendo? Teníamos alrededor de 5.000 voluntarios en esta calle de Vargas y Fuentes. Y a los vecinos nos estaban dando retirada para respetar un cordón de seguridad que implicaba estar lejos de nuestra propiedad. Entonces tuvimos que organizar a los vecinos. No sabíamos incluso quiénes eran los vecinos que habitaban los edificios. Tuvimos que hacer un censo de manera muy improvisada en cuadernos. Se le asignó a cada edificio en cuaderno. Se propuso que salieran dos representantes por edificio, un titular y un suplente, para que contáramos con 20 personas aproximadamente y fuera la parte que tuviera contacto con autoridades. Las personas que perdieron su hogar y su patrimonio piden que los escuchen, que no los dejen solos, ni las autoridades, ni los ciudadanos. Con información de Claudia Mendoza, para Organización Editorial Mexicana, Mario Espinoza Flores.